Usted, Tomás Zambrano, que platicamos ahí en el Congreso, le han hecho daño al pueblo y lo que pueden ustedes es pedir perdón, pero mientras su jefe, jefe suyo y jefe de Tomás Zambrano está allá en las Cortes de Nueva York y vienen más. El miedo, reitero, de ustedes es que la UFERCO haga requerimientos fiscales emblemáticos y la UFERCO no va a ir por gatos, no, 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 va a ir por grandes personas para que Honduras de una vez por todas despegue hacia la democracia. El Partido Nacional no descansa día y noche para poder atacar o minimizar cualquier esfuerzo o cualquier avance que pueda hacer el Partido Libre que recién asciende el poder los pasados cuatro meses. Con esto quieren opacar los pocos logros que se han logrado en este gobierno con lo nada que hicieron durante 12 años que ya estuvieron en el poder. Cuando él dice, esa señora no debía estar ahí, hay que sacarla. Eso, la Constitución, a él debe estar presa. Es atentar contra la forma de gobernar de un presidente electa por el pueblo. El artículo 3 de la Constitución de la República establece que nadie debe obediencia a un funcionario en uno de los poderes usurpador que por la fuerza toma el poder, dice el artículo 3 y ellos lo conocen. El abogado Manuel Rodríguez por Francisco Marazán no se quedó corto solamente en decirle a los dos diputados del Partido Nacional que su jefe, Juan Juan Adán Hernández, está en Estados Unidos condenado por actos no muy ilícitos. Y lastimosamente aquí hay ministros que no toman decisión. Si yo fuera ministro de Salud Pública, montar una auditoría forense social y todo el corrupto para afuera, pero hay miedo. El de educación y que de mi partido no le permito que los niños estén recibiendo clases en el piso. Si yo fuera, fuera. Porque no puede ser que se le dio un aumento en cuanto al presupuesto y los niños estén en la escuela. Está en el sueño. Gracias.